Domingo 31 de julio llega a la Bunda Queens Por primera vez tocando todos sus éxitos el grupo Mala Mama Además, celebrando su tercer aniversario el grupo ICC Con ellos, el grupo Los Mágicos Y el grupo Diferencia Además, uno de los mejores DJs de la música regional mexicana DJ Contena Poniendo el ambiente sonido caja luta Sonido Twist Sonido Master de New Jersey Y DJ Puma Informes al 718-726-6646 O al 212-729-8383 Venta de boletos en lugares de costumbre En el www.labum.com